Después de todo lo que vimos, después de que describimos una base, una base, vamos a decir, describimos cómo es la personalidad, o sea, no en sus detalles de personalidad, sino qué es el hijo o el alumno que va a ser un receptor, pero un receptor que recibe todo, como dijimos. Él se da cuenta de cosas que nosotros ni nos damos cuenta a veces. Si nosotros tenemos un hijo, a veces, cuando la madre le dice algo, este hijo va a saber lo que la madre está pensando, no solamente lo que dice. Le lee las expresiones y nosotros pensamos que no, pensamos que podemos decirle cosas a los hijos o a los alumnos. Ellos nos estudian por dentro mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, nosotros hicimos una descripción de lo que es el hijo o el alumno, que es algo que es muy sensible, tiene una sensibilidad mucho más de lo que nosotros imaginamos. Entonces, ahora, nosotros tenemos la esperanza de que cuando este hijo o este alumno, cuando vaya a estudiar, cuando vaya a la escuela, cuando vaya a la yisibá, cuando vaya al cole, que él también pueda tener la misma alegría que nosotros tratamos de transmitirle en la casa. La misma forma que nosotros le enseñamos, porque un padre está educando todo el tiempo. El padre tiene que saber en qué lío se metió, los padres, el padre y la madre. Piensan que tengo yo, por ejemplo, salvando miles de diferencias. Un caballito y una yegua tienen un hijito y ¿qué hacen? El hijito está en un potrero, está todo el día despotricando, como dicen, el potrillo. Está todo el día corriendo de un lado para otro y eso es la vida de él. Nosotros no hicimos nacer caballitos para que estén sueltos todo el día haciendo lo que quieran. Estos hijos todo el tiempo están aprendiendo de lo que nosotros hacemos. Entonces nos metimos en un problema serio, porque ahora cada cosa que hacemos es un ejemplo para nuestros hijos. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad, una responsabilidad muy fuerte, pero que por supuesto, como está escrito en el Precabot, de acuerdo al sufrimiento es la recompensa, de acuerdo al esfuerzo es la recompensa, entonces la recompensa es muy grande que vamos a tener como el fruto de la educación de nuestros hijos. Y lo que nosotros esperamos, que así como con nosotros están aprendiendo, están educándose con alegría, que también cuando ellos tengan que ir, tengan que ir a la escuela, cuando tengan que ir al Betamidrash, a una Yeshiva, que también tengan la misma alegría para poder estudiar la Torah. Ahora, sobre el tema, nos enseñó el Rab Abramsky, no me acuerdo el nombre, bueno, el Rab Abramsky, que el camino para llegar a esto es con el detalle en el estudio. O sea, que el estudio sea como filoso. Vamos a explicar qué significa esto. Y transmitiendo mensajes con mucho amor y también con un sistema muy particular, que es uno de los sistemas conocidos de enseñanza, que es el de preguntas y respuestas. O sea, preguntas y respuestas, o como se puede decir, con forma de acertijos o cosas por el estilo, porque esto, esto empuja al corazón, empuja al corazón de los alumnos, de los hijos. ¿Qué pasa? Si yo a un chico le enseño cosas, se duerme. Le hablo, le hablo, le hablo, le hablo, le hablo, se duerme. Pero si yo le pregunto algo, entonces, ahora, cuando yo pregunto, él tiene que contestar. No le pregunto algo que no sepa, le pregunto algo que sepa, o le pregunto algo que piensa. ¿Para qué? Para meterlo a él en el tema, asociarlo al estudio. Entonces, él se siente partícipe y, por supuesto, va, esto lleva el corazón al estudio. Y, además, aparte de que esto es un sistema didáctico muy profesional, el tema de hacer preguntas y respuestas, y se aconseja este método, para ayudar al alumno, para ayudar al hijo a concentrarse en el tema, en el tema que está tratando. Y, también, esto va a arrastrar, en caso de una quita, un grado de chicos, donde varios chicos estudian juntos, uno arrastra al otro, de forma de que se cree un ambiente de estudio más cómodo, para poder estudiar con alegría. Y, también, que esto también, tal vez hay algunos chicos que son un poquito más, están un poquito más desinteresados o algo, esto los mete a ellos también. Como que pincha, pincha un poquito, como que les hace picar, para que se rasquen, ¿no es cierto? Cuando pica, me hace que me rasque. Cuando me pica la cabeza para tratar de entender algo, entonces, me preocupo por entender. Y, este es el, esta es la idea de las preguntas y las respuestas, de qué manera nosotros conseguimos, a ver, perdón, sobre este tema, sobre este tema, sobre esta idea, ¿cómo es posible que cuando, a ver, presentamos delante de un rabo muy grande, una pregunta, una pregunta determinada, la respuesta de este rabino, va a ser, en la sinagoga mía está permitido, pero en otra sinagoga está prohibido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta respuesta? que da un rabo de la ciudad, o rabo del lugar. Da una respuesta así, no entiendo nada, ¿qué significa esto? Vamos a ver. ¿La respuesta cuál es? Una persona, vamos a suponer un oficiante de la tefilá. Un oficiante de la tefilá, él está, ahora, repitiendo, está pronunciando toda la oración, ¿no es cierto? Como oficiante, y, él está oficiando delante, a ver, a ver, que no me acuerdo cuál es el ejemplo, esto me pasa de la memoria, no me funciona. A ver, acá está hablando un oficiante, está en la sinagoga, y este oficiante tiene un juicio de Torah, con un rabino. Y, le preguntan, a ese rabino, si, hay que esperar, o sea, si hay que esperarlo a él. Si hay que esperar, normalmente, en una sinagoga, cuando está el rabino de la sinagoga, y están todos rezando, antes de comenzar la repetición de la amidad, normalmente, se espera al rabino de la sinagoga. Otras personas tal vez no las esperan. Pero el rabino de la sinagoga, si él todavía no terminó, antes de seguir con la tefilá, se lo espera a él. Ahora, hay un problema, que, este oficiante tiene un juicio, de Torah, con este rabino. Y preguntan, si tiene que esperar, o no, esperar al rabino, el oficiante. Le contestan a él, que, si fuera en la sinagoga del rabino, entonces, ahí sí está permitido esperarlo. Pero, ¿por qué? Porque todos lo van a esperar a él. Cualquier oficiante, que se pare a rezar en la sinagoga, donde el rabino, está ejerciendo su función, es una cuestión de delicadeza, esperar que el rabino termine, determinada porción de la tefilá, para seguir. Si el rabino tal vez va más despacio, como es el rabino en la sinagoga, van al ritmo de él. Por una cuestión de respeto. Pero, si no es la sinagoga de él, entonces no hay que esperarlo. Puede ser que otra persona, sí, lo quiera esperar, pero él no, porque él tiene un juicio con él. Entonces, ahora, ahora, si él tiene un juicio con esta persona, entonces, va a parecer que, a causa del juicio, él lo está esperando, o algo por el estilo. Este rab, este rab ahí apareció, no es la sinagoga de él, entonces está prohibido esperarlo, porque esto se llama soborno. Este rabino, o sea, no es que él tenía juicio contra el rabino, el rabino es el juez en un tribunal, ¿sí? El rabino es el juez en un tribunal. Y hay dos personas que, tienen una discusión sobre dinero, sobre negocios, sobre, sobre lo que sea. Una, una persona piensa que el otro le sacó algo. Tienen un juicio de Torah. Ahora, ¿qué pasa? El rabino es el juez. Si yo, le hago un favor al rabino, yo soy uno de los, dos, que está, en juicio, si yo le hago un favor, eso se llama, soborno. Aunque yo no tenga la intención, pero, se llama soborno. ¿Por qué yo le hago un favor a este rabino? Sin ningún motivo. Ah, porque yo le hago un favor a todos los rabinos. Bueno, puede ser. Pero, si no es así, esto a la vista, si no es en la sinagoga de él, se ve como soborno. Por eso, esa es la respuesta de que, un, en, la sinagoga del rabino está permitido, en la sinagoga que no es del rabino, está prohibido. Bueno, ahora, entré, dice el rab Silverstein, entré una vez, a un grado, en, el Talmud Torah, Bet David, y ahí, estaban estudiando, un, capítulo del, del Talmud, que se llama, El Humetziot, de Baba, no me acuerdo, ese, que, que, Gemara es, eh, bueno, no me acuerdo, bueno, eh, me interesa, creo, Baba Kama, Baba Batra, una de esas, o Baba Mesía, le conté, a ellos, un relato, de una persona, que, eh, llevó a su familia, en su, eh, de paseo en su carro, y de repente, llegaron, a un cruce ferroviario, si, están las vías del tren, el conductor, va a cruzar las vías, y de pronto, el carro se le, para, justo, en el medio de las vías, justo en el medio de las vías, y se escucha la sirena, del tren que viene, el tren se acerca, rápido, y, entonces, el conductor, y toda la familia, entran en pánico, y todos se bajan, todos se bajan del carro, y, se alejan, de las vías, había uno ahí, un hombre, que se llamó Simón, que estaba ahí, mirando todo de costado, vio lo que pasaba, se, saltó adentro del carro, así, rápido, y apretó acá, apretó allá, empujó, hizo así, y de repente, el carro arrancó, y lo, en el último momento, lo sacó de las vías, y, el tren pasó, y Baruj Hashem, no pasó absolutamente nada, no al tren, no al carro, no a los, no a los pasajeros del tren, ni del carro, todos se salvaron, todo salió muy lindo, y, viene este Simón, estaba todavía, dentro del carro, y Rubén, el dueño del carro, se acerca a él, le agradece, con todo el corazón, por el bien, tan grande, que le hizo, que le salvó el carro, salvó, salvó al tren, salvó a los pasajeros, salvó a su carro también, y Rubén, está esperando, que Simón, se baje del carro, y, para qué, para seguir el viaje, el paseo con la familia, y qué grande la sorpresa, cuando ve que Simón, no muestra ninguna señal, de querer bajarse el carro, y no solamente eso, sino que, intenta seguir manejando, irse, con el carro, el carro de Rubén, dice el Raab, ahora yo voy a los chicos, y le digo, les pregunté, tal vez ustedes, me pueden explicar, chicos queridos, por qué motivo, Simón, piensa, que, el carro ahora es de él, y, todos los chicos juntos, contestaron, o sea, gritaron fuerte, dijeron, Suto Shelyam, Suto Shelyam, es un, es una, es un, es un estudio de la Gemara, que habla sobre un tema, parecido a este, habla sobre un tema, que, cuando una persona, de repente, se olvida de algo, no que se olvida, abandona algo, este hombre, este hombre, con la familia, estaba dentro del carro, viene el tren, salieron del carro, para salvar la vida, no cierto, entonces, ahora el carro, ya está, se olvidaron que el carro existe, el carro, está perdido, cierto, sí o no, el carro, qué le importa ahora, ya está, ellos salvaron la vida, el carro está atascado, ahí en el medio de las vías, el tren va a venir, lo va a despedazar, entonces, ya no piensan en el carro, por eso, este Shimon, que, agarró y salvó el carro, ahora es el carro mío, porque, tú ya no pensabas, que ibas a tener ese carro, ese carro, ya no es tuyo, ya no te pertenece, porque tú, lo apartaste de tu mente, es todo un estudio de, del Talmud, sobre eso, que hay, entonces, pero esto que, el ejemplo, lo trajo el Raab, para, que los chicos enseguida, vean el tema, que estaban estudiando, estaban estudiando, ese tema, de que cuando una persona, deja, deja como sin dueño, a una, a una cosa de él, si, yo estoy, no sé, vamos a pensar, que un avión, lo aleno, un avión se cae al mar, y, la gente se salva, la gente se salva, y, pero, las valijas se perdieron, ahora, de repente, yo veo a una persona, con mi valija, caminando por la calle, con mi valija, con todas mis cosas, está vestido con mi ropa, y yo le digo, perdón señor, esas cosas son mías, y él va a decir, no, no son tuyas, tú nunca pensaste, en que ibas a recuperar eso, tú ya lo diste por perdido, en cuanto te salvaste, la barujas gente, salvaste del avión, y, te dijeron que el equipaje se perdió, ya está, te olvidaste del equipaje, no es tuyo, entonces, es una discusión, los rabinos discuten, en el Antamón, sobre ese tema, es una discusión, bastante, bastante, larguita, tenemos tiempo, para un ejemplo más, si, bueno, dice, ese fue un ejemplo, un ejemplo, entre muchos, muchos, que es posible, de esta manera, despertar a los niños, con estas preguntas, y respuestas, es posible despertarlos, y, llevarlos, al tema, que están estudiando, en una clase, con, con ejemplos, y con, también, con algo que los despierta, una cosa así, un ejemplo así, del tren, que viene, que va, que va a destrozar el carro, es una cosa que, lo despierta a los chicos, despierta el interés de ellos, todo, con un relato, que sea, que sea, vamos a decir, que sea interesante, yo recuerdo, cuando los chicos, eran chiquitos, que venían con cada cosa, del grado, con los ejemplos, también, que ya, esto es algo que, hace varios años, que ya, se viene haciendo, este sistema, pero venían, con ejemplos, rarísimos, de, de, gente, que uno le disparó, otro, y otro lo acuchilló, y otro, y, 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 y heridas, digo, ¿qué es todo esto? Esto le están metiendo a los chicos, esto, esto ya es, son los mismos, acá nosotros, el ejemplo que vimos, un ejemplo que no pasó absolutamente nada, ¿no es cierto? Está bien, el tren venía, y iba a hacer algo con el carro, pero tampoco, no pasó absolutamente nada, todo fue tranquilito, pero, si nosotros hacemos ejemplos, para despertar a los niños, con peleas, y saltos, de Superman, y cosas por el estilo, entonces, en vez de, en vez de poner cosas puras en la mente de ellos, metemos cosas peores, tal vez, porque, yo me acuerdo, uno de mis hijos venía, después no sé qué pasó con ese maestro, pero algo pasó porque, eh, no terminó el año, venía con ejemplos sangrientos, de, de robos, y matanzas, y, y cosas rarísimas, está bien, no entendía todo lo que estudiaba, pero, pero, los ejemplos eran demasiado, violentos, vamos a decir, para un chico, eh, nos cuenta acá, dice, es, ahí está, y ajo, le da ver, y tan, y es, y es, y es, que él podía haber hablado directamente, sobre el tema que estaban estudiando, pero, de esta forma, las cosas entran al corazón, de una forma, mucho mejor, y yo quiero, traer otro ejemplo, de un relato, que, yo le dije a los, a un grupo de niños, y que esto tenía que ver también, con el mismo capítulo, de la Guemará, eh, cuenta sobre un vendedor, un vendedor de carne, que él, él, no un vendedor, un distribuidor de carne, que llevaba, carne, en el camión, para repartir, entre los negocios de, entre las carnicerías de una ciudad, un camión, todo cargado de carne, y un día, cuando, estaba cerca, de, oh, cerca de mi casa, cerca de Modín y Lit, estaba el camión, entró un árabe, y, robó el camión, con toda la carne, y se escapó, hacia uno de los, de los asentamientos árabes, que están aquí cerca, el dueño del camión, llamó, eh, dentro del camión, tenía un, un celular, que estaba dentro del camión, llamó al celular, y, atendió, del otro lado, atendió el árabe, que se había robado el camión, y el judí le preguntó, cuánto dinero quería, por el camión, para devolverle el camión, porque es un camión cargado de carne, es una, es una fortuna, y el árabe le contestó, que quería 25 mil shekalim, 25 shekalim, 25 mil shekalim son, como, no sé, 7 mil dólares, algo así, no es mucho, seguro que de carne hay, muchísimo, muchísimo más, y, eh, aceptaron, quedaron a encontrarse, y, el judí, le dio, los 25 mil shekalim, y recibió el camión, de vuelta, con todo el cargamento de carne, en el, en la caja del camión, tal cual, como todo estaba, ahora, ahora surge la pregunta, qué pregunta, le conté, le conté a los chicos, dice el rab, que el conductor, fue a preguntar, si la carne, era casher, después de que, la carne no estuvo con él, el árabe, se llevó el camión, con la carne, qué le contestamos, le preguntó el rabo, a los chicos, qué le contestamos, al conductor, así, le preguntó el rabo, a los chicos, del, y también acá, ellos contestaron, con lo que está escrito, en el, en la Gemara, ellos contestaron, que si el conductor, el conductor yudí, había puesto señales, en la carne, si la carne está toda, con señales, con sellos, y con señales, que certifican, de que no fueron, cambiadas los pedazos de carne, o que no fueron abiertos, entonces, eso es una prueba, de que la carne, es casher, que era la misma carne, que él tenía, y eso aparece, en la Gemara, en un estudio, que habla, sobre la carne, que se me apartó, de la vista, ¿por qué? Porque, está escrito, en todo el tema, del, de lo que es, el casher, que, siempre, todo tiene que estar, a la vista de una persona, en todo momento, cuando se apartó, de la vista, yo no sé, qué puede pasar, con esa carne, si la carne, está empaquetada, sellada, con sellos, que determinan, que así como salió, de la fábrica, así está ahora, y yo puedo certificarlo, no hay ningún problema, pero si la carne, estuviera suelta, por ejemplo, en ese caso, habría que, una persona, tiene que estar, todo el tiempo, con esa carne, y si no, no hay forma, de probar, que la carne, sea casera, que la carne, sea casera, que la carne, sea casera,